¿Cuál es music? Si te vas, te vas, te vas ¿Ya qué puedo hacer? Si te vas, te vas, te vas ¿Ya qué puedo hacer? Pero nunca encontrarás Quien te quiera como yo Pero nunca encontrarás Quien te ame como yo Tu vanidad no te deja entender El amor que estás perdiendo, no, no, no Si te vas, ya no vuelvas, ya no vuelvas Si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, ya no vuelvas, ya no vuelvas Si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, ya no vuelvas nunca más Te lo dice Pero nunca encontrarás Pero nunca encontrarás Ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no vuelvas Si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, ya no vuelvas, ya no vuelvas Si te vas, ya no vuelvas Si te vas, ya no vuelvas Si te vas, ya no vuelvas nunca más Latin Sound Estudio Lima, Perú Si te vas, ya no vuelvas, ya no vuelvas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!